Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana nos trasladamos a la librería Carturesti Carusel para traer un vídeo de favoritos. Hoy nos hemos trasladado a Bucarest, a Rumanía. Esta librería era un antiguo palacio del siglo XIX y la han convertido en esta preciosísima librería. Es que es una maravilla, es que voy a unos sitios increíbles, me encanta. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de favoritos y algunas cosas que me han gustado estos últimos meses y de las que quiero hablaros. Así que vamos rápido porque tengo bastantes cosas que contaros. En primer lugar, me gustaría declararme fan absoluta y total de la lectura digital. He enganchado unos cuantos libros en papel, que me gustan y me gusta leer en papel. Y cuando la edición es bonita y es un libro que te gusta mucho o forma parte de una saga que has empezado en papel, está muy bien. Pero cuando lees en digital, te quitas muchos problemas. Más sin decir, eres lectora de metro y lectora de autobús como yo. Así que me gustaría declararme aquí fan absoluta de la lectura digital. Me encanta utilizar el lector de libros digital. Y otra de las cosas que me encanta es el Kindle Flash diario y las ofertas. El viernes, por ejemplo, hubo una oferta cantidad de libros. Yo compré mi isla de Elizabeth Benavent. Hace poquito que compré Elia Noripark. Ayer, sábado, compré el Antris, que tenía muchísimas ganas de leerlo. Y son 800 páginas y no quería comprarlo en papel porque son 800 páginas. Y lo compré baratísimo en formato digital a 1,89€. Así que desde aquí os animo. Si no estáis muy convencidos a leer en digital, si pensáis que eso no es para vosotros, pues ahora que están las navidades aquí cerca, pues que se os quite el miedo si queréis pedir un lector de libros digital, porque a mí me encanta. Otra de las cosas que me han gustado mucho de esos meses es que he cambiado un poco el chip y estoy en modo un-hole. Me estoy deshaciendo de libros. Esto va un poco al hilo de la lectura digital. Y es que necesito liberar las estanterías. Están hasta arriba. ¿Qué he hecho con los libros de los que quería deshacerme? Pues dos cosas. Unos cuantos los estoy llevando a la librería de segunda mano Rerit. Ya os he hablado de ella algunas veces. A mí me encanta. Están en Madrid, en la calle Don el 28. Es un sitio, es un espacio precioso para ir a comprar libros de segunda mano. Y podéis vender vuestros libros que ya no os interesen o que no os apetezcan. Los podéis llevar a cualquier horario comercial y os dan 0,20 céntimos por cada libro que llevéis. Yo estuve el otro día y me llevé unos poquitos. ¿Qué hice con un par de ejemplares que no me llevé a la librería Rerit? Pues estaba el otro día en el autobús, el viernes yendo para el trabajo y estaba todo el mundo chillando, muy irritado, muy agobiado porque estaba lloviendo, había cantidad de atasco y llevaba los libros de segunda mano ahí en el bolso para dejarlos en la librería. Y pensé, voy a dejar un par de libros en el metro. No, en el metro, no en el autobús, que iba en el autobús. Voy a dejar un par de libros en el autobús. Y dejé un par de libros libres en el autobús. Porque pensé que a lo mejor a alguien le iban a alegrar la mañana porque era una mañana absolutamente catastrófica y horrible. Ya os digo que iba todo el mundo en el autobús discutiendo. He pensado que algunas historias, en vez de llevarlas a la librería de segunda mano, las voy a dejar volando libres por los autobuses y metros de Madrid en los que me monte estos días. Esta va a ser la historia que voy a dejar mañana. Sexo en Nueva York. A mí me encantan las novelas de esta autora, pero ya os he dicho que Sexo en Nueva York no me gustó. Pero creo que habrá alguien por ahí que pueda leerla y aprovecharla y disfrutarla. Así que la voy a dejar mañana volando libre a ver si la alegro a alguien el lunes y el inicio de semana. A mí me parece una buena idea. A mí me agradaría mucho la mañana encontrarme con un libro por el autobús. Otra de las cosas que quería hablaros es de Partir, de Lucía Bascarán. Que sin duda alguna ha sido mi novela favorita de los últimos meses y quizás mi novela favorita de este año. Me ha gustado muchísimo, ya os la enseñé en un vídeo. La edición es una maravilla. Esta es la portada. Aquí tenéis la contraportada. Expediciones Polares se lo curran muchísimo con las ediciones y son súper bonitas. Y lo que encierra esta novela es realmente mágico y realmente bueno. Pasa muy poco que un libro sea un libro que tú digas, yo de este libro me voy a acordar toda la vida. Y este libro me va a marcar, este libro me ha dejado una cicatriz y de este libro me voy a acordar toda la vida. Y Partir es uno de esos libros. Nos va a contar la historia de Victoria en dos planos temporales. Uno su pasado y otro su presente. Su pasado cuando tenía 17 años y su presente pues creo que tiene cerca de 30 años. Es un libro que reflexiona sobre cómo en la juventud queremos algunas cosas que al final no podemos conseguir. Que la vida te tiene deparadas cosas que a lo mejor no tenías previsto y como con 17 años tienes muchas ganas de comerte el mundo y luego después cuando pasa el tiempo pues a lo mejor te has comido el mundo o a lo mejor el mundo te ha comido a ti. A mí es una novela que me encantó, que quiero releerla porque me gustó muchísimo y que os recomiendo muchísimo. No es un libro típico que vayáis a ver por los canales de YouTube pero de verdad, o sea, de ahora de cara a las navidades. Si queréis comprar un libro, si queréis regalar un libro, a mí me parece una novela acertadísima. Es una novela que habla sobre los triunfos de levantarse de la cama día a día porque muchos días te quieres quedar en la cama y no quieres moverte. Y de cómo esos pequeños esfuerzos que se hacen son una victoria y hay que tomar la vida como una victoria día a día. Al hilo de esta novela y de lo maravillosísima que me ha parecido, quería recomendaros un canal de YouTube que he descubierto hace poquito, que es el canal de Isa. El nombre es Isa Blog, os lo dejaré en la caja de descripción. Es un canal buenísimo, a mí me entretienen mucho sus vídeos, hay vídeos súper variados. Habla de series, de películas, de libros, tiene una serie hablando de planificación y agendas y luego hace unos vídeos que a mí me encantan sobre reflexiones. Reflexiones sobre temas cotidianos de la vida, sobre cosas que le gustan o que no le gustan. Y puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo con ella, pero desde luego tienes que reconocer que es una persona con la cabeza súper bien amueblada. Y a mí es que me gusta muchísimo ver sus vídeos, es un canal genial y os animo, si no lo conocéis, a que lo conozcáis. Os lo dejo en la caja de descripción. Y os animo a que vayáis a verlo y que veáis el vídeo que ha hecho Isa de partir. Ha hecho una reseña con spoiler de este libro. Es que ella se emociona mucho hablando del libro, habla de que el libro le ha encantado, reflexiona sobre el libro. Yo no voy a decir nada más del libro. Pasad por el vídeo, ver el vídeo y descubrid el canal porque es una maravilla. Al hilo de recomendaros un canal de YouTube, me gustaría recomendaros otro que es el canal de Marina Redondo. Hace poco era el canal de Huyamos a los Libros, lo que pasa que le ha cambiado el nombre. Me gustan mucho sus vídeos y concretamente esta semana pasada ha hecho uno recomendando películas que le inspiran. Y una de las películas que recomendó era Ruby Sparks. Yo no la había visto y no la conocía, así que me la busqué y la he visto este fin de semana. Y decir que es una peli que me ha encantado. Hacía tiempo que no veía una peli que me gustase tanto. Muchísimas gracias por recomendarla en su canal porque me ha gustado muchísimo. Es la historia de un escritor que está bloqueadísimo. Alcanzólecito muy joven con una novela muy buena. Todo el mundo dice que es un genio pero está bloqueado y no sabe qué escribir. Y un buen día sueña con una chica, le viene la inspiración y se pone a escribir. Y esa chica sobre la que está escribiendo cobra la vida y se convierte en realidad. Es una película buenísima, muy entretenida, tiene momentos muy divertidos pero tiene momentos también que te hacen llorar, que te sacan un poquillo la lacrimilla. Y tiene una banda sonora genial, me ha encantado descubrirla. Y otra de las cosas que he descubierto últimamente ha sido la serie puro genio. No va a ser la serie de mi vida, no es la mejor serie del mundo pero la verdad es que me está gustando mucho. Hay como cuatro episodios, está bastante entretenida. Cuenta la historia de un super mega multimillonario que monta un hospital precioso, maravillosísimo y con las últimas tecnologías. Y lo que él intenta combinar en ese hospital es un poco el saber hacer de los mejores médicos con la tecnología puesta al servicio de curar enfermedades. La verdad es que visualmente es una serie entretenida. Sabéis que esta serie va a seguir un poco la estructura que siguen las series de hospitales y de médicos y de eso. Que son capítulos autoconclusivos en el sentido de que la enfermedad que curan en el capítulo es autoconclusiva, termina en ese capítulo. Y que lo que le va dando un poco de cohesión a la trama son los personajes, las historias que tienen entre ellos y un poquito el salseo que hay ahí en el hospital. La verdad es que me está gustando bastante y es bastante entretenida. Creo que he visto cuatro episodios. Y ya por último, uno de mis favoritos de estos meses ha sido la novela de Neil Gaiman, American Gods. Terminé de leerla hace un par de semanas. Me ha gustado mucho, pero me ha dejado una resaca literaria importante. La verdad le he dedicado tiempo porque además es una novela larga y cargada de información. Os la recomiendo muchísimo. También fue una novela que compré en formato digital, de oferta. Además tiene una edición buenísima porque aunque es en formato digital, es una reedición que se sacó especial con capítulos que Neil Gaiman excluyó de la novela original, con una entrevista al final, con un prólogo muy chulo y un epílogo. Y la verdad es que es una edición estupendísima. Me gustó la novela, pero el fangirleo total llegó cuando vi el tráiler de American Gods, que llega en 2017 y es una de las series más esperadas de este próximo 2017. Espero que os hayan gustado mis favoritos de estos meses, que me dejéis en los comentarios cuáles han sido los vuestros y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.